Vamos con la previa de la jornada 35 de la Premier League en la que el Liverpool recibirá al Barley en Sondage y también con una malísima noticia, la lesión del capitán Jordan Henderson. Y hay que empezar a hablar de la lesión de Jordan Henderson, que no jugará más en lo que resta de temporada. El capitán de Liverpool se lesionó a falta de 10 minutos para el final en el pasado Brighton Liverpool. Y Klopp ha dicho que esta es la mejor de las malas noticias posibles, la lesión de rodilla, pero sin necesidad de cirugía. No jugará de nuevo en esta temporada, pero estoy seguro de que empezará la nueva temporada con nosotros. No es genial, pero es lo mejor que pudimos conseguir, ya que este pasado jueves por la noche Telegram decía que incluso Jordan Henderson podía perderse el inicio de la temporada siguiente. Al final, pues el orden de Henderson en principio no necesita cirugía y podrá estar al inicio de la siguiente temporada, pero no jugará más en lo que resta de esta. Además, en este sentido, Jürgen Klopp también se refirió al levantamiento de la Premier League por parte del lesionado Henderson. Dice que fue un momento horrible cuando Henderson se lesionó. En Alemania diríamos que es un animal que lucha por todo. Todo el mundo lo sentía por él. Él merece levantar el trofeo y levantará el trofeo. Por otro lado, los Reds encaran estos cuatro últimos partidos de la temporada con la intención de llegar y superar el récord del Manchester City de los 100 puntos. Ahora mismo los Reds tienen 92 y necesitarían al menos tres victorias para conseguirlo. Y por delante tendrán al mismo Barley, al Arsenal, al Chelsea y cerrarán la temporada contra el Newcastle United. Sobre el partido de este sábado, se prevé que Jürgen Klopp salga con Alisson en la portería, con Neko Williams en el lateral derecho, Joe Gomez y Van Dijk en el centro y Roberson por la izquierda, Vignaldum, Fabinho y Keita en el medio y arriba Salah, Firmino y Mané. Son los 11 probables de Huskoret, que normalmente aciertan, pero últimamente no están demasiado acertados con el Liverpool. En todo caso, Neko Williams ya jugaría su quinto partido en Premier League y ya de manera oficial optaría a medalla de campeón de la Premier League. Por su lado, Curtis Jones suma ahora mismo tres partidos y Harvey Elliot solo dos. Y por parte del Barley, se espera que salgan con Nick Popo en portería, Bradley, Long, Tarkovsky y Taylor en defensa, Peters, Westwood, Brownhill y Dwight McNeil en el medio y arriba Jay Rodríguez y Chris Wood. Los Clarets ahora mismo están en décima posición, en una zona muy tranquila, pero ojo porque una victoria de los de Sondage les metería de lleno en la lucha por Europa, así que yo personalmente no creo que sea para nada un partido plácido para los Reds. Y el Míster también habló sobre la implicación de Salah en 100 goles con el Liverpool, entre goles y asistencias. Dice que es increíble que no estaríamos aquí si no fuera por esto, estar involucrado en 100 goles desde que está aquí es increíble. Son números de clase mundial, pero ya nadie está sorprendido por esto, todo el mundo sabe que es especial. Además también se hace eco de Silla, es una competición entre Salah y Mané para ver quién hace goles y dice que en 20 años que iba como entrenador nunca se ha encontrado con un jugador que sea egoísta en la parte delantera. Así que dice que simplemente hay una competición sana, viene a decir esto, y también que no cree que ahora todo el mundo le vaya a pasar el balón para que gane la bota de oro, sino que simplemente se lo pasarán porque sí. Por ejemplo, el otro día que Firmino se la dejó, dijo que vio otra vez la repetición y que vio simplemente que Salah estaba en mejor posición, que no cree que todo el mundo se la pase ahora simplemente para que vaya a ganar la bota de oro. Y sobre Keita dice que deportivamente que las lesiones le han impedido siempre estar a su máximo nivel y que ahora pues que no tiene lesiones pues le está ayudando para recuperar su mejor nivel y es el que está demostrando. Y en otro sentido, el nieto de Bill Shantley mandó un duro mensaje a los vándalos que atacaron a la estatua de Dixie Dean en Woodison Park. Viniendo a decir que condena totalmente esos actos y ya no solo por ser actos vandálicos sino porque su abuelo y Dixie mantuvieron una relación muy cercana, sobre todo antes de que Dixie muriera. Así que el nieto de Shantley, Chris, da un toque y pide respeto para la familia y que no se vuelvan a repetir estos actos. También explica Goal que la asociación entre Nike y el Liverpool que comenzará el 1 de agosto podría ser también la fecha en la que se enseñarán las nuevas camisetas. Se había explicado ya que este acuerdo empezará el 1 de agosto entre Liverpool y Nike una vez finalice la Premier League pero también dice Goal que esa misma fecha será en la que se muestren ya las camisetas, las nuevas camisetas del Liverpool. Y también hablaremos muy rápido sobre Adam Lallana que ya expliqué tras el Brighton-Liverpool en el resumen lo que había pasado pero lo vuelvo a explicar. Adam Lallana había extendido su contrato hasta que terminara la Premier League cuando su contrato en realidad terminaba el pasado 30 de junio. Sin embargo el inglés lo alargó como una muestra de respeto y de compromiso con el club pero sin embargo hace un par de días se explicó, de hecho Melissa Riedel lo explicó en The Independent en que decía que Adam Lallana ya no jugaría más lo que queda temporada. Al principio podía pensar, ostras, ¿por qué alarga el contrato? Si después no va a jugar más. Podría parecer que hay un conflicto o algo entre ambas partes pero nada de eso. Simplemente que pues Adam Lallana tendrá un precontrato o apalabrado con otro club se supone que es el Leicester para jugar la temporada que viene y claro no va a jugar más en esta temporada porque imagínate que se lesiona y está seis meses lesionado y se pasa seis meses con el siguiente club sin poder jugar o al final ese club pues decide no ficharlo. Está claro que Lallana saldrá del Leicester por la final de temporada y ha llegado a un acuerdo para alargar este contrato como muestra de agradecimiento y de compromiso con el club, seguirá entrenando a tope como dice Klopp pero no jugará más para evitar lesiones que pudieran truncar su futuro contrato con su futuro club. Así que no hay malos rollos ni nada, simplemente es un acuerdo entre ambas partes y de hecho Klopp dijo que podría considerarse a Lallana como una leyenda ya no solo por lo futbolísticamente sino por cómo es como profesional y que seguramente todos los jóvenes recordarán a Lallana o se fijarán en él como muestra de compromiso y de profesionalidad con el Liverpool. Pues esto es un poco todo, es una playa un poco rápida porque tampoco tengo mucho tiempo pero bueno, explicando lo más importante o lo más esencial de lo que se puede encontrar en Liverpool este sábado en Anfield ante el Barley. También deciros que me podéis seguir en Twitter, Angelo Gómez O, para estar al día de todo lo que sea sobre todo Liverpool, Premier League, Barça, etc. Pero también si queréis estar al día de la información de Liverpool en español sobre todo tenéis que seguir a la cuenta de Esto es Anfield una cuenta referencia para los Reds que siguen a Liverpool en español así que sobre todo seguid a esta cuenta porque para mí es la mejor cuenta en español que hay ahora mismo de Liverpool y le podéis seguir para estar al día de todo. También explicaros que estoy intentando mejorar un poco lo que es la calidad de audio y vídeo he pedido un micro, he pedido un foco porque también me doy cuenta que estos vídeos están muy bien cuando los grabo aquí pero cuando los grabo en otro sitio, sobre todo después de los partidos pues si es de noche me falta luz y estoy intentando mejorar eso estoy intentando mejorar la imagen, mejorar el audio, pero bueno, poco a poco y nada más, suscribiros para más, dadle un like para que se posicione bien el vídeo y nos vemos después del partido ante el Barley no sé si será en ese momento un poco más tarde pero el resumen del partido lo tendréis, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias y nos vemos Chau, 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 chau